El día de hoy para comunicar a la comunidad de Chancay de que el día domingo 3 de noviembre estamos todos los trabajadores de la municipalidad en el boulevard, en nuestro boulevard López de Zúñiga, con la finalidad de poder informar a la población respecto a los diferentes temas que tenemos y servicios, temas y servicios a los cuales pueden acceder y de los cuales de repente no pueden tener conocimiento. ¿Con qué objetivo se hace esta feria? Difusión, difusión, difundir, por ejemplo, hay muchas personas que no saben que los días viernes vienen a Registro Civil con la finalidad de gestionar los denis gratuitos para personas que lo ameritan. El tema de Pension 65, el sistema de SISFO, el sistema de focalización de hogares, la deuda tributaria, el tema del museo municipal, que hay un día que es gratuito, la visita al museo. También sobre el programa de vaso de leche, quiénes son los que deben ser los beneficiados del vaso de leche, la de MUNA en cuanto a la violencia familiar, el bullying en los colegios. También cómo se obtiene la licencia de funcionamiento, cómo se obtiene la licencia de construcción. O sea, son temas importantes que por ser domingo las personas a veces quisieran saber, están de paso y queremos nosotros informarles y estar atentos a lo que ellos puedan requerir. ¿Con respecto a su área, por ejemplo, para que también el contribuyente venga a hacer sus consultas del caso? Por supuesto. Nosotros esto hemos empezado el día domingo 20 en la Candelaria, en la cual salimos con Defensa Civil, con el Museo Municipal, con los talleres productivos, salimos a la Casa de la Mujer, etc. Allá y vimos que la población se interesa por temas que tiene que consultar, en el caso de la Candelaria, por lo lejos. En esta oportunidad, nosotros, ustedes saben, Chancay, la Municipalidad de Chancay ha dejado de recibir del gobierno, del Estado, una transferencia importante de 3 millones de soles. Entonces, con mayor énfasis necesitamos, llamamos a la población para que cumpla con el pago de sus tributos, entre ellos el impuesto previal. Si llegamos a la meta de los 2 millones y medio este año, somos sujetos de un premio de cerca de un millón de soles, lo cual de alguna manera va a aliviar a esos pueblos, a esas poblaciones, que no se van a ver beneficiados con las atenciones que ya estaban programadas para ellos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo menos dinero del Estado. ¿Quiere decir que ya lo han hecho en otras comunidades? Entonces, fuera de cerca de Chancay también. Sí, hemos salido ya y vemos el interés y, por lo tanto, para nosotros ha sido un gran estímulo. Y consultadas con las demás áreas, están de acuerdo conmigo, en que además de ese domingo 3, vamos a salir también a otras poblaciones con la finalidad de poder acercarnos a ellos y tengamos, tengan atención en su lugar, ¿no? Puedan poder tener las consultas en su zona y día domingo, que es el día que ellos descansan.